Usted, ¿qué es lo que siente? Siento una cosa dura en la cabeza, que no sé, son unas llaves o... Bien. Mire, lo ideal sería que se saque aunque sea la camisa. Ya le he dicho que no me desvisto. Bueno, muy bien. Va con ropa entonces. Muy bien. Ay, ay. ¿Ahí va? Ay, sí. Ay, sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Eso me gusta, ¿eh? A ver, despacito. Ay, así. Ay, así. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Sí, adentro el dedo. Bien, bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué le pasa a la abuela que está gritando? ¿Qué? ¿Está gritando? Ah, sí, 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 sí. No, no. Lo que pasa es que me parece que la abuela estaba un poco contracturada. Vino un señor, un especialista, que le está haciendo una especie de terapia de masaje para liberarlo. Está bien, no, está bien. Sí, sí, ya para ver. ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Dele, dele, dele duro. Dele ahí. ¡Ah! ¡Ah! Le pasa de todo. Le duele todo, querido. Está arruinada la abuelita. En cualquier momento se va a vivir una estrella con Dios. Emilio, por favor, son chicos. Eh, para que entiendan. ¡Oh, no! Escúcheme. Sí, dígame. Si quieren sacar la toalla, no hay problema, ¿eh? Ah, pues no, no, no hace falta, no hace falta, no hace falta. ¡Ay, sí! Sí, eso, eso. A ver, para que no se entiendan. La abuela está vieja como la cacheuta, la yegua, la de la Eloisa que se está por morir, que ya no se la puede ni montar. Emilio, no, Emilio, por favor, comparar a la abuela de los chicos con un animal no me parece. ¡Ay, ay, ay! ¿Le gusta fuerte usted? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ahí me gusta, sí, siga, siga, siga ahí adentro, bien, meta el dedo con todo. ¿Y qué querés que la compare? ¿Con una princesa? ¿Pero qué le duele? Que todo le duele, querido todo. Está de verdad. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, eso me gusta mucho! ¡Siga más adentro más! ¡Come, gordo! ¡Come la verdurita que te va a hacer bien! ¡Oh! 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 ¿Te querés papas? Come papas. Ven, vamos a hacer una exposición extraña, pero le va a hacer bien. Haga lo que quiera. ¡Ahí va! ¡Oh! Es así fuerte, duro, adentro, así, para adentro. ¡Adelanta, atrás, 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 atrás! ¡Oh! 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 ¡Ay, me gusta, me gusta lo que siento! ¡Oh! ¿Va a llover el fin de semana? Sí, sí, me dijeron que va a llover, ¿eh? Va a estar horrible, horrible. No vamos a ir al campo. No se va a poder ir al campo, ¿eh? De ninguna manera. ¡Ay, tatita querido! Parece que está entrando ahí, ¿eh? ¡Ay, es una maravilla! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? Cantemos una canción. ¿Hace cuánto que no cantamos una canción? ¡Cantemos la marcha! ¡Uh! Ahí va, ¿eh? Ahí va, señora. Parece que la cosa está andando bien, ¿eh? ¿Qué marcha? ¡La marcha! ¡Los muchachos! ¡La marcha de San Lorenzo! ¡Feguasoma! ¡Tras un gallo! ¡Tras un gallo! ¡Tras un gallo! Me gusta, me gusta, me gusta como me gusta. ¡Veisón! ¡No, Dios mío! ¡Ahhh!